En el video anterior, habíamos empezado a familiarizarnos con el lenguaje del objeto Design System, que nos permitía centralizar la mayor parte del diseño de nuestra aplicación, tanto si se trata de una aplicación web, web angular o nativa, o todas ellas. Para ello lo que hicimos fue intentar modelar el diseño de una aplicación en principio web para una agencia de viajes. Y a lo que habíamos llegado sobre el final del video fue a esto, donde estamos viendo una página home que tiene un menú de acciones, aquí podemos ver las atracciones turísticas o volver a la home, y habíamos visto también que podíamos modificar el esquema de color pasando de light a dark y viceversa. A su vez, habíamos mostrado también sobre el final que podíamos establecer este diseño al hacer hover sobre los ítems y de la misma manera sobre este texto de aquí. Y lo otro que habíamos visto era que podíamos cambiar, por ejemplo, el tamaño de estos textos de aquí, de acuerdo al tamaño de pantalla. Y así, por ejemplo, podíamos ver este texto mucho más chiquito y lo mismo este otro de aquí arriba, el Get Ready to Explore. Bueno, para todo esto lo que habíamos hecho era definir un objeto Design System que luego habíamos extendido. Este otro de aquí. La KB que estamos viendo, ustedes se la pueden descargar de GeneXus Server, del Samples, Samples GeneXus Server com barra B17, cabe de nombre My First Design System. Yo aquí ya lo hice. Bien, entonces, retomando un poco lo que habíamos hecho para expandir un poco el conocimiento. Teníamos el objeto Home que se cargaba en la Master Page de nombre HeaderWeb. Nos habíamos concentrado y habíamos creado el objeto Design System de nombre Travel Agency. Y nos habíamos concentrado en ver cómo diseñábamos estos text blocks. Este, al que le habíamos dado esta clase H2, a este Normal Text, a este Main Action Text, y si vamos a Header, a esta de aquí, H1 Negative. Entonces, lo que habíamos hecho era en la sección de estilos, además de incorporar familias de fuentes con la regla FontFace, que vamos a volver a mencionar en un ratito, habíamos especificado esas cuatro clases, las habíamos seleccionado, y lo que habíamos hecho era, a través de propiedades CSS, habíamos dado las características de diseño que queríamos. ¿Por qué CSS? Porque estamos desarrollando una aplicación web. Luego, en algún momento, vimos que no eran solamente las propiedades CSS, las que podíamos utilizar aquí, sino también propiedades específicas de GeneXus. Pero por ahora vamos a mantenernos ajenos a esto. Ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, habíamos definido esas características, en particular el color, por ejemplo, o la familia de fuentes, o el tamaño de fuente, y lo que habíamos visto era que podíamos ir un paso más allá y utilizar no solamente valores para ciertas propiedades, sino que podíamos abstraer un poco más y, en lugar de utilizar valores, utilizar tokens, que son como constantes. En particular, si vamos a la sección de tokens, vimos que habíamos definido estos tres tokens de color que los podíamos hacer variar por opción en ejecución. Opción que habíamos definido, en este caso, como una opción color scheme para poder permitir cambiar entre light en modo light y modo dark. ¿Y cómo cambiábamos? Bueno, diciendo que si el color scheme era este de aquí, los valores de los tokens fueran estos de acá, pero si era este otro, fueran estos otros. Y por fuera de esas variaciones de la opción, habíamos colocado, habíamos definido tres tokens para tamaños de fuentes. H1, presumiblemente, si vemos un H1, esto va a significar que se va a tratar de textos de tipo encabezado, header1, header2 y bodyregular. Y luego entonces lo que vimos es que podíamos utilizar, en lugar de directamente el valor, utilizar el token, tanto de color como de tamaño de letra en estos casos. Bien, pero ¿dónde diseñamos todo eso que vimos recién de la acción de hover sobre los textos o el cambiar el tamaño de letra de acuerdo al tamaño de pantalla? Porque acá no lo estamos viendo. No lo hicimos en este objeto de Design System Object, sino que con fines didácticos únicamente, en este caso, lo que hicimos fue crearnos otro Design System Object e incorporar el primero dentro de este. ¿Cómo hicimos eso? Vamos a abrir el objeto. Vemos que este objeto tiene sus tokens, en sus styles. Si vamos a la sección de styles, lo primero que vemos es esta regla import. Es aquí donde le estamos diciendo que dentro de este Design System Object se incorpore este otro. Este otro que tenemos aquí. ¿Por qué está dentro de un módulo manual? Simplemente también con fines didácticos para mostrarles cómo se puede modularizar todo esto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo cuando escribo esta regla dentro de la sección de estilos de un Design System Object? Le estoy diciendo que incorpore todo lo que tenga este Design System Object dentro de este otro. Y por todo me refiero a todo. Es decir, todos los tokens, todos los estilos. Los tokens con sus opciones incluso. Al hacer esto, yo no tengo que volver a repetir todo lo que aquí ya está definido. Ya se supone que se cuenta con eso. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar dentro de clases definidas en este nuevo Design System Object, podría utilizar directamente, sin redefinir, cualquiera de estos tokens de aquí. Y también podría utilizar cualquiera de estas clases de aquí. Podría referirlas dentro de otra clase, por ejemplo. Si vamos a observar acá, ¿qué es lo que hicimos? En la sección de tokens no definimos de vuelta los que venían de Travel Agency, sino que agregamos nuevos tokens. Y los hicimos variar también por opción, por la opción Color Scheme. Entonces, vamos a observarlo de esta manera, que lo vemos más sintético. Entonces vemos que definimos más tokens de color que voy a necesitar yo en la aplicación. Entre esos tokens de color, vemos este token White, para definir un tipo de blanco. En este caso, lo estoy haciendo variar por color Scheme, aunque si observamos el valor, es exactamente el mismo. Pero al definirlo así, yo podría variar. Podría tener un tipo de color para el blanco cuando se trata de opción Light, y otro tipo de blanco cuando se trata de opción Dark. Bueno, no solo eso, también definimos, no solo esos tokens de color agregamos, sino que también definimos nuevos tokens de tipo font para tipos de letra, para familias de fuente. También definimos tamaños de fuentes. Y también definimos otras cosas más, como son las Media Quiddies que vamos a ver en próximos videos. Y tokens para dar espaciado. Todo esto, si lo definimos aquí, es porque lo vamos a utilizar en clases de la sección Styles. Antes de pasar a mirar esto otro, yo quería mostrarles en el wiki la documentación técnica del objeto Design System y todo su lenguaje. Vemos acá la entrada Design Systems y, por ejemplo, vemos que tenemos la documentación del Design System Object, donde vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con los styles, las propiedades, las clases, y dentro de la sección de estilos, las reglas. Y entre esas reglas encontramos la regla Import. Y si observamos la sintaxis, vemos no solo que yo puedo importar, como lo estamos viendo en el ejemplo, un Design System Object entero, sino que puedo importar solamente su sección de tokens, por ejemplo, o solamente su sección de estilos, por ejemplo. Y además, no tengo por qué importar un Design System Object, también podría importar un archivo CSS conociendo el path del archivo, la ubicación, o incorporando el archivo CSS a la KB y utilizando la función GXFile. Ahora vamos a pasar a ver la regla Include, que como ven, se está utilizando aquí. Antes de eso, se está haciendo un Include de H1 Negative. ¿H1 Negative quién es? Es una clase. ¿Qué clase es? Es una clase que viene del Design System Object importado. Es esta de aquí. Es la que le daba el estilo a los textos principales. Si observamos acá, tenemos un montón de propiedades definidas a las que les dimos valor. Entre ellas, tenemos la propiedad Color y tenemos la propiedad Font Family. Estas dos propiedades están siendo utilizadas dando su valor directamente. No estamos usando tokens como si usamos en la H2, por ejemplo. Para Color, vemos que estamos usando el token OnSurface y para Font Family no estamos utilizando un token porque no tenemos definido token para familias de fuentes. Solo tenemos definidos tokens para tamaños de fuentes. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Acá por qué tenemos especificada la misma clase H1 Negative que ya teníamos en el Design System Object que estamos importando? Bueno, si observamos, lo que estamos haciendo es redefiniendo para esa clase de todas las propiedades, va a seguir contando con todas las propiedades que están aquí definidas, especificadas, pero para estas dos, estas dos las estamos sobreescribiendo de alguna manera. ¿Por qué? En realidad, el valor en ejecución no va a cambiar en absoluto. Lo que estamos haciendo es mejorando el lenguaje y utilizando tokens que en este Design System Object no estaban siendo utilizados. Entonces, si observamos, estamos usando el token de color, el white, que vimos hace un ratito, que definimos en la sección de tokens, y para font family también estamos usando una familia de fuentes, una que está definida como token en la sección de tokens, aquí. Todas las otras propiedades que no estoy nombrando aquí, a las que no le estoy dando valor, van a ser exactamente estas de aquí. Y por supuesto, acá estoy sobreescribiendo dos propiedades que ya estaban especificadas en la clase, pero bien podría extender la clase y agregar otras. Entonces, bien, especificé la clase H1 Negative por eso, porque yo quería modificar dos propiedades. Y si vamos a ver la clase H1, la clase H1 no existía en este otro Design System Object. ¿Cómo me doy cuenta que no existía? Por ejemplo, haciendo control F para buscar y especificando punto H1. Vemos que no hay ninguna clase punto H1, está esta H1 Negative, y además el H1 que estamos viendo, el punto H1 que estamos viendo aquí, no es el de una clase, no es para la definición de una clase, sino que se refiere a un token, al token H1, al token tamaño de fuente H1. Si vamos a mirar, tenemos aquí, este H1 ya sabe GeneXus que se trata de un token y no de una clase. Bien, entonces estoy especificando una clase H1 que no viene del otro Design System Object, y para especificarla yo podría escribir todas las propiedades y dar sus valores, o, como hago en este caso, incluir todas las propiedades, todas las definiciones que vienen de la clase H1 negativo. Entonces, ¿qué propiedades estoy incorporando acá? Todas las que teníamos acá en H1 con estas consideraciones donde se sobreescriben estas dos. ¿Para qué? Para no tener que repetir todo eso. Entonces, incorporo todas las definiciones de H1 negativo y lo único que hago es modificar la definición de color. Entonces, en lugar del white va a pasar a usar el token black. Otra vez, acá yo estoy haciendo, estoy sobreescribiendo una propiedad que venía de esta otra clase, pero bien podría expandir y agregar una propiedad que no estuviera en esta otra. ¿Sí? Si voy al wiki, vamos a ver en la regla include, aquí tenemos la sintaxis, que me permite incluir muchas clases, no solamente una. Y de esta manera yo puedo entonces componer en una misma clase varias otras clases. Puedo tener una clase que solamente haga un include de muchas otras y ahí lo que estoy haciendo es como una composición neta y nada más que equivaldría a utilizar, cuando quiero utilizar esta clase, en lugar de utilizar esta clase nueva para el control concatenar todas las otras clases que estoy incluyendo, o también puedo agregar nuevas propiedades en esta clase combinada, en esta nueva clase combinada. Y aprovechando que estamos acá, ya podemos ver la regla media. ¿Sí? La regla media. La vamos a analizar en el próximo video, pero si vamos a GeneXus, ya podemos ver que aquí la estamos utilizando para redefinir los valores de la H1 negative. Estamos cambiando el font size de la H1 negative. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo al tamaño de pantalla. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!